Por parte nuestra, nosotros queremos agradecerle a los 65.000 cordobeses que confiaron en nosotros en estas últimas elecciones y saben de que esos 65.000 cordobeses no van a ser defraudados para nada si llegamos al Congreso. Sí necesitamos un poquito más de fuerza para la segunda vuelta, para tratar de alguna manera, ¿no es cierto?, de poner un diputado, si es posible, dentro del Congreso Nacional, que más allá de su honestidad excesivamente probada en toda su carrera política, que es la de Aurelio García Lorrio, tener un diputado que defienda los valores de la vida, de la familia, como corresponde, ¿no es cierto?, sin ningún tipo de dudas en ese aspecto. Así que le agradezco mucho a toda la ciudadanía de Arroyito, que también nos acompañó, a los fiscales que nos han acompañado, no solamente en la ciudad de Arroyito, sino también en todo el departamento de San Justo y en la provincia de Córdoba. Nosotros somos un partido muy modesto, tenemos pocos fiscales, nos harían falta un poco más de fiscales, pero gracias a Dios con lo que tenemos vamos a seguir adelante y seguiremos luchando por los valores que defendemos. Salir a pregonar los valores que nosotros tenemos en la sociedad que tenemos es como pregonar algo que va en contra de un montón de poderes que hay a nivel nacional e internacional que bregan, por ejemplo, por el aborto, que bregan por la ideología de género. Entonces, ir contra la ideología de género, ir contra el aborto, ponerse al hombro, la defensa de la familia como corresponde, y cuando digo como corresponde, como unidad de la economía nacional y de cualquier país. Si ustedes se ponen a estudiar un poco de macroeconomía, van a ver que la macroeconomía, las unidades de consumo se llaman familia, no se llaman otra cosa. Entonces, si hay una familia bien constituida, que tiene una remuneración justa, que tiene un futuro, que tiene jóvenes que puedan generar un proyecto de vida dentro de la nación nuestra, la economía se va solamente a ordenar en base a eso. Si nosotros empezamos destruyendo todos estos valores que son importantes, sin lugar a duda se termina destruyendo la economía, que es lo que por allí más nos interesa a todos. Pero hay que empezar a trabajar desde abajo.